Junior Iseguirre es un futbolista de leyenda, 100% sangre azul. El zaguero se paró en la cancha del Estadio Nacional, lo recorrió y calentó sus músculos. En su espalda está el número 4, pero en su carrera hay un récord sorprendente de 300 partidos con la camisa del azul. Iseguirre es el jugador más experimentado que tiene el azul profundo y el defensa más goleador de la historia del azul. Su último gol se lo convirtió al victoria en una noche en la que Motagua ratificó su boleto a la liguilla. Junior es más que un defensa, es un capitán, es un líder que tiene mucho futbol por darle a Motagua y lo demuestra día a día con cada partido.